Acaricia de mí, despacilita mí, desinamor. Acaricia de mí, dentro de tu corazón, el amor es algo más que una mirada que no vas a acondecir otras palabras y que un beso es nada más que una pasión. Acaricia de mí, no quiero que te sientas conmigo. Acaricia de mí, goza como yo de este placer. Déjame en tu cuerpo, por favor, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríqueme y déjame escuchar tu corazón. Acaríqueme y entrégate como me entrego yo. Y qué importa, que no sepa ningún hombre, pues mañana puede ser quizá tu hombre, el que está aquí hecho haciéndome el amor. Acaríqueme y déjame estar dentro de tu piel. Acaríqueme y déjame escuchar tu corazón. Acaríqueme y déjame escuchar tu corazón. Acaríqueme y déjame escuchar tu corazón. Y qué importa, que no sepa ningún hombre, pues mañana puede ser quizá tu hombre, el que está aquí hecho haciéndome el amor. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Viva el amor! ¡Bien Mario! ¡Genial!